Mucho revuelo ha ocasionado que por primera vez desde que inició la pandemia, el presidente López Obrador haya usado equipo de protección personal al abordar un avión que lo llevaría a los Estados Unidos. Este podría ser un acto de la mayor sencillez y mínima responsabilidad. Sin embargo, en repetidas ocasiones se ha negado a usarlo en eventos públicos y, por supuesto, en los protocolos de los aeropuertos. Tan solo recordar cómo fue expuesto en redes sociales al negarse a que le tomaran la temperatura previo a un vuelo. Las cifras en esta crisis mundial han arrojado más de 268 mil contagios y más de 32 mil muertes en nuestro país. Tan solo en las últimas 24 horas fallecieron 895 personas, el equivalente a una muerte cada minuto y medio. Y es que por simple que parezca, la acción de ponerse el cubrebocas trasciende porque a más de 100 días de iniciada la Jornada Nacional de Sana Distancia es la primera vez que el presidente demuestra públicamente cuidarse y cuidar a los demás. Yo también le apuesto a México y ansío ver a un presidente velando por el bienestar de las familias mexicanas, haciendo cumplir la ley por igual y con acciones contundentes para salir de esta crisis. Presidente, quiero verlo poner el ejemplo. Recordemos que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. No es mucho pedir.